¡Hola! En el vídeo de hoy vamos a recordar cómo limpiar salmones de los chiquitos para freír. Es un vídeo súper cortito, como un recordatorio, porque me entregó un salmones y me acordé. Digo vamos a recordar porque esto está buenísimo. Es un pescado que me encanta, tiene un sabor especial, no a todo el mundo le gusta, como cualquier otra cosa, pues otro pescado, otra carne, es normal, todos tienen su cosita, pero está muy rico, muy sabroso. Y vamos, digo vamos a recordarlo y nada, ya sabéis como las bacaladillas, como las pijotas, toda la aletilla, la cabecita se le abre con la excepción de que no se le quita rafa, ¿vale? Nada más que la tripita, cabeza tripa y la aletilla. Y sin embargo a la bacaladilla y a la tijota, pues sí le podemos coger con las tijeras y quitáis la raspita, pero bueno que hay vídeos de eso, si queréis verlo, pero vamos a recordar cómo se limpian los salmonetes. Venga, a poner el pescado, vámonos. de eso, si queréis, vamos a recordar cómo se limpian los codos. Gracias. Gracias.